Si vos llegaste como un augurio inaugurando mis días Si reordenaste pacientemente las noches viejas y frías Si fuiste obrero de mi sonrisa y en el dolor compañero Si descubriste en mi mirada detrás del miedo tu imagen Y me dejaste el misterio que no intenté descifrar Y me enseñaste esa cosa que no sé cómo nombrar Que ahora duerme en mi costado sin darme cuenta que es Que se despierta a mi lado y alerta toda mi piel Estoy dispuesta a no buscarle Ni una razón ni un sentido quedarme sola Con el silencio de aquel espacio vacío Y me dejaste el misterio que no intenté descifrar Y me enseñaste esa cosa que no sé cómo nombrar Que ahora duerme en mi costado sin darme cuenta que es Que se despierta a mi lado y alerta toda mi piel Que se despierta a mi lado y alerta toda mi piel Y me dejaste el misterio que tú intenté descifrar Y me enseñaste a acusar que no sé cómo nombrar Que ahora duerme sin darme cuenta que es que se despierta mi lado Y me dejaste el misterio que tú intenté descifrar Y me enseñaste a acusar que no sé cómo nombrar Que ahora duerme sin darme cuenta que es que se despierta mi lado Y me dejaste el misterio que tú intenté descifrar Y me enseñaste a acusar que no sé cómo nombrar Y ahora duerme en mi costado sin darme cuenta que es que se despierta mi lado Y ahora duerme en mi costado sin darme cuenta que es que se despierta mi corazón Y ahora duerme en mi costado sin darme cuenta que es que se apagasta mi luz Y ahora duerme en mi costado sin darme cuenta que esuo